Estamos con Hugo Martín de la Dirección General de Escuelas. Bueno, Hugo, un caso de meningitis en la Escuela Carra. Bueno, hoy acá, dándole tranquilidad a los papás. Sí, sí, así es. Hemos registrado un caso de meningitis aquí en la Escuela Carra. Nosotros tomamos conocimiento de esto en las últimas horas. Bueno, en realidad la niña se internó en el Hospital Perrupato y la situación en el momento es la siguiente. La niña se encuentra bien, está evolucionando. Hemos hablado ayer durante todo el día con los médicos tratantes, con las familias. Esta mañana también. Y la niña está bien, está recuperándose, está reaccionando bien hacia el tratamiento. Así que afortunadamente está muy bien. Y también en estos casos lo que se hace siempre es dar intervención al Ministerio de Salud para que indique cuál es el protocolo a seguir en estos casos. En este caso puntual y de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud y de las autoridades del Hospital Perrupato, no es necesario hacer ningún tipo de profilaxis especial ni tampoco suspender el dictado de clases. En esto yo quiero llevarle mucha tranquilidad a los papás. Nosotros cuando tuvimos conocimiento de este caso, en forma inmediata se activa el protocolo, se informa al Ministerio de Salud. Hay un área especial para estos casos que toma intervención en forma inmediata. Ellos nos han manifestado que este tipo de meningitis no es problemática, razón por la cual no hace falta ningún tipo de profilaxis especial en los ámbitos escolares ni tampoco hace falta proceder a la suspensión de clases. Bueno, esto es muy importante aclararlo, ¿no? Ayer se tejió en el grupo de papás de la escuela muchas preocupaciones al respecto. Sí, 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 es obvio, yo los entiendo. Generalmente se conoce el caso y genera preocupaciones en los papás, es entendible y es lógico. Por eso hoy hemos hecho una reunión, la vamos a comenzar en los próximos minutos. Va a asistir una profesional, una doctora, para explicarle a los papás cómo está la situación y para llevar tranquilidad. Yo aprovecho esta oportunidad que ustedes me dan para transmitir tranquilidad a todos los papás, a las mamás, a la comunidad, decirles que se queden tranquilas. El caso está chequeado, la niña está evolucionando muy bien, gracias a Dios, y hemos aplicado el protocolo por el cual nos indica que no es necesario ni la suspensión de clases ni ningún tipo de profilaxis especial. Así que que se queden tranquilos que está todo bien.